Es una obra de 2 millones de pesos, es una inversión en este caso puramente de presupuesto municipal, pero lo más importante es que permita a 600 familias conectarse a la red de agua potable, lo decíamos recién, el agua que produce nuestra empresa de los provinciales es de primera calidad y es el servicio más elemental que hace falta para cualquier familia, pero especialmente en esta zona que estamos en el extremo oeste y en el extremo norte de la ciudad y bueno, no se previó en su momento la llegada del agua potable, hoy los vecinos cuentan con ese servicio. Nos quedan poquitas familias en la ciudad, pero esperamos ir en los próximos años completándolas porque el agua potable es un servicio por un lado esencial y por otro lado hemos demostrado que en este trabajo conjunto, municipio, provincia, nación, los propios vecinos, se puede ir haciendo, así que vamos seguramente a completar en los próximos años la totalidad de las familias con agua potable. Los vecinos agradecían lo del agua potable, pero le llevaron varios reclamos, el tema de los anegamientos en los días de lluvia, el estado de las calles... Así es, así es, efectivamente aquí hay algunas zonas en las que tenemos problemas en las calles, lo primero a resolver es el tema de los desagües, en Beruti se hizo de acuerdo a lo convenido con los vecinos en el marco del presupuesto participativo de Cordón Cuneta, pero ahora hay que continuar con las obras de desagües para que no tengamos problemas de anegamiento y por lo tanto nos permita también seguir mejorando con el estado de las calles. Estamos priorizando las zonas de transporte público, aquí hay algunos problemas puntuales también, el recorrido del 1, del 5, esas son las prioridades y nos hemos comprometido a los vecinos a trabajar en esos aspectos.